En todo el país, en todas las casas del Banco Nación, se inició con la asamblea porque como consecuencia de nuestros reclamos, el día de ayer en horas de la mañana, aproximadamente a las 10, nos sorprendió una prórroga de la conciliación obligatoria. Ellos ya veían venir que vamos a tomar medidas de fuerza como consecuencia de que no cumplen los convenidos en el acta en la cual cerramos paritaria este año, aproximadamente en abril. Había un punto donde tenía que tener una actualización conforme al índice de precio consumidor y les comento que la única Cámara Empresaria que no respondió a los convenidos fue el agente de Avapra, quien lidera Avapra, el presidente del Banco Nación, González Fraga, que está en el exterior, está en Nueva Delhi, impartió órdenes de que no se nos paguen y que del 12% ese nos paguen un 5% y nada más. Increíble porque los bancos privados ya han pagado, inclusive hay bancos que están dentro de Avapra y han pagado, ¿por qué? Porque han tomado la decisión de ante los conflictos que podían venir, el Banco del Chaco, Provincia del Chaco, Crédito, que pertenece a Avapra, también pagó. Entonces es una postura intransigente de los que nos tienen acostumbrados, González Fraga, porque el caballero maneja, ya nos demostró en la década del 90, maneja las instituciones del Estado, cree que son propias, cree que es una estancia y que él va a decidir, y no es así, hay que respetar las actas que hemos firmado, que se han homologado en el Ministerio de Trabajo y hoy o mañana continuaremos con las medidas de fuerza, veremos qué pasa, pero por 5 días tenemos prórroga. Pero estamos organizados, estamos convencidos que reclamamos lo que corresponde, sostienen que el Banco de la Nación está atravesando una situación difícil, nosotros sabemos que es cierto, pero no por falta de trabajo o por cumplimiento de los compañeros trabajadores, sino porque a través del Ministerio de Economía, el año pasado, ustedes saben, se llevaron 20.000 millones de pesos del Banco de la Nación, este año en el presupuesto, otros 15.000 millones, hace unos meses vendieron moneda extranjera, lo están descapitalizando, lo han obligado a emitir letras, es una situación preocupante para la familia bancaria de esta institución.